Música La gracia a todos los que están con nosotros, mis compañeros especialmente. Felicidades compañeros por este año nuevo que vamos a empezar en 2020. Y quiero agradecerle a mis compañeros y a la gente que nos apoyaron. Ojalá que todo salga bien. Esperemos que el compañero nos apoye y que vamos a ser un hijo. Soy Aparecio Reyes, presidente municipal de Santo Reyes Tepejillo. Un saludo para todos. Cíndico municipal de aquí de Santo Reyes Tepejillo. Un saludo para toda la gente que radica afuera de nuestra comunidad y los que están acá. Mi nombre es Lázaro Ramírez. Soy el licenciado Marcelino Reyes y mando una salucitación a todos los paisanos de Tepejillo por este año nuevo. Soy Carolina Santos Vázquez, soy regidora de salud. Soy Hortensia Cruz Salazar, regidora de desarrollo rural. Mi nombre es Fabián Jiménez, un regidor de OVA. Mi nombre es Arturo Rojas López, soy regidor de agua potable y alcantarillado. Mi nombre es Miguel Vázquez Morales, alcalde municipal. Soy la profesora Yolanda Cruz Martínez, soy tesorera municipal de Santo Reyes Tepejillo y le doy un cordial saludo a todos los paisanos que ahora sí que radican fuera y de aquí en Santo Reyes Tepejillo. Muchas gracias. Soy Guadalupe Ávila López y estoy como secretaria municipal. Mi nombre es Ranulmo Morales Ramírez, soy consejero de aquí la nueva autoridad, que van a recibir su cargo el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero ahorita. Estaremos con nuestro gobierno, nuestro Manuel, ese es gobierno de todos. Y gracias a Dios, y por medio de esa palabra, le voy a decir la verdad. Como ayuntamiento de Tepejillo, todas las cosas se pueden hacer, ¿por qué no? No. Pero hay que tener acuerdo con nuestro pueblo, hay que tener solución con nuestro pueblo. Pero de saber uno solo que tenemos cargo y hacerle todo lo que queremos hacer, creo que no es posible. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo, pero mal hecho. Lo queremos gastar dinero, no vale así, de balde, pero no vale. No es así. Agarren el trabajo y quieren hacer ustedes mismos, pero ya después, cuando ya no alcance a hacer ese trabajo, entonces escogen la gente dar Tepejillo unos dos, tres días. Pero por medio de esa razón es así. Antes había ayuntamiento, sin ni un quinto ayuntamiento, ¿de qué vamos a vivir? Podemos estar en nuestro pueblo cuando hay y no podemos estar cuando no tenemos nada. Tenemos derecho a salir a otro estado, a otro país, para poder vivir, para poder mantener nuestros hijos. Eso es lo que yo pido. Y antes que reciba el presidente municipal, que tome, que agarre la palabra y que avise a nuestro pueblo para estar de acuerdo. Eso es todo lo que yo quiero decir. Es un privilegio de tomar el micrófono en este momento. De agradecer al pueblo de Tepejillo por esta invitación que nos hacen las nuevas autoridades. Qué bonito día nos encontramos, que es el año nuevo. Principalmente, feliz año nuevo para todos ustedes. Este año 2020, que sea un año de éxito para nosotros. Que sea un año de éxito para todos y cada uno de ustedes con sus familiares. Yo creo que ese es el punto más importante en este momento. También le damos las gracias a todos los paisanos que participaron el día de ayer, la matanza que se ha hecho siempre. Le damos las gracias a todas aquellas gentes que no abandonaron los nuevos autoridades para hacer ese trabajo. Y qué bonito día, cada día vamos a hacer nuestro propósito en este año 2020. Vamos a realizar nuestro propósito para que este año sea un año de paz, de tranquilidad para el pueblo de Tepejillo. Sabemos que nuestro país está pasando, desgraciadamente ha sucedido muchas cosas en nuestro país. Y esperamos, esperamos también que eso no suceda aquí en nuestro lugar. Vamos a apoyar a nuestras autoridades, porque ellos son los encabezados. Ellos son los que van a manejar nuestro pueblo. Esa tradición que estamos recordando en este momento no es de hoy, es de antaño. Y esa raíz, nuestra raíz, nuestra escultura, principalmente hay que cuidar nuestra tradición. Por eso yo les pido a cada uno de ustedes que vinieron tan lejos para visitar este lugar. Que vinieron tan lejos algunos de nuestros paisanos que radican de otro país. Sin embargo, se acuerdan de Tepejillo. Sin embargo, aquí están echando la mano con sus gentes. Y es lo que le pedimos a cada uno de ustedes. Vamos a hacer un sacrificio. Vamos a hacer un esfuerzo para que este año 2020 sea un propósito para cada uno de nosotros con nuestra familia. Muchísimas gracias. Y vamos a caminar junto con nuestros autoridades. Y nuestros autoridades salientes también los agradecemos. Solamente el pueblo califica. El pueblo es el mejor calificador si hicimos bien las cosas o hicimos mal las cosas. Yo no soy nadie para criticar a nuestras autoridades, sino ustedes son los que deben calificar. Gracias. 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 Gracias.